Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. Soy Cintia Francesconi y en esta ocasión hablaremos de las actividades que realizará el Instituto Nacional Electoral para garantizar la actualización y certeza de la lista nominal de electores para los comicios del 2024. Para hablar de todo el trabajo que será necesario para cumplir este objetivo, nos acompañan el Coordinador de Procesos Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, Alejandra Andrade. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y la vocal del Registro Federal de Electores de la 09 Junta Distrital de la Ciudad de México, Dolores Olimpia Martínez. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Y bueno, pues este es un tema que yo creo que es muy importante verlo, analizarlo, porque mucha gente confunde, digamos, o no entiende muy bien cuando hablamos de padrón electoral. A mí me gustaría preguntarles, preguntarte, Alejandro, ¿cuál es el significado del padrón electoral? ¿Qué implica? ¿De quiénes lo componen? Y bueno, ¿cuál es la diferencia con la lista nominal electoral? El padrón electoral está compuesto por todas aquellas personas que han hecho una solicitud para obtener una credencial para votar y bueno, se mantienen ahí en este estatus de padrón electoral hasta que obtienen la credencial producto de ese trámite. Recogiendo la credencial los incorporamos a lo que se llama la lista nominal de electores y entonces ya pueden ejercer su derecho al voto presentando su credencial al momento de ejercerlo. Aunque la lista electoral, nominal electoral, pues básicamente tiene un tiempo, digamos, en el que se recopilan todas estas, digamos, intervenciones o información para aquellos que quieran votar, ¿no? Sí, incluso el Consejo General recientemente aprobó pues los plazos y los cortes que vamos a llevar a cabo para el proceso electoral federal del 2024 y que bueno, pues incluyen ciertos periodos en los que la gente puede ir a realizar su trámite. Se dan otros periodos incluso más amplios para que la gente pueda recoger su credencial y entonces ser incorporado a la lista nominal. Pero bueno, son una serie de actividades que pues podríamos entrar a detalle con gusto. Sí, claro, porque de hecho, bueno, este año, pues ya el próximo año son elecciones. ¿Cuándo comienza la recopilación de estos datos? ¿Cuándo comienza, digamos, cuando las personas pueden ir y registrarse? El primero de septiembre lo tomamos así como ya el inicio del proceso electoral y es cuando en particular, por ejemplo, las personas que van a cumplir 18 años el día de la jornada electoral o días previos, o bueno, incluso desde el primero de septiembre hasta el día de la elección, ya podrían el primero de septiembre realizar su trámite para obtener la credencial. ¿Qué impacto tiene en la ciudadanía la actualización de este padrón? Pues bueno, es lo que nos permite votar, el tener nuestro credencial y bueno, votar cerca de nuestro domicilio cuando tenemos actualizado esta información en nuestra credencial. Ahora, cuéntame un poquito, Olimpia, ¿cuál es la forma en que el INE va a convocar a la ciudadanía para, digamos, este registro, para que la gente participe? Ok, empezamos nosotros con diferentes campañas de difusión. La difusión puede ser en radio, televisión, también en los mismos módulos de atención ciudadana, les repartimos incluso trípticos y lo hacemos en diferentes lugares que se nos permiten por los gobiernos de los estados hacer la publicación y la invitación para que toda la ciudadanía acuda a hacer esa actualización de su credencial para votar y puedan participar con nosotros, porque es importante que todos cuenten con una, obvio es que todos los que tienen de 18 años en adelante, cuenten con una credencial para votar y puedan participar de esta fiesta que estamos próximos a celebrar. ¿Se van a reforzar estos horarios? Claro, en el caso de, por ejemplo, hay módulos de atención ciudadana que es posible que también, si nada más trabajaban en la mañana, es posible que tengan un doble turno. En el caso de los módulos que ya tenemos doble turno, será la situación de que tengamos algún reforzamiento con alguna figura, incluso un equipo más, para poder atender a la ciudadanía y que llegue en ese periodo que empieza la campaña de actualización intensa, que empieza a partir del día, como lo dijo Alejandro, a partir del día primero de septiembre. Entonces, es necesario que en todo ese periodo nosotros estemos difundiendo, difundiendo que vayan. Vamos a tener meses muy intensos de aviso a la ciudadanía para que puedan acudir y revisen también su credencial. Claro que es vital, ¿no? Así es. Para que se puedan inscribir. ¿Cuántos módulos van a haber para que se puedan registrar? Son cerca de 900 módulos, más o menos 545 que están fijos, tenemos otro grupo que están semifijos y otro grupo que son móviles, dependiendo de la zona que cubren o el lugar en donde están instalados. Cuéntame un poquito acerca de cómo funcionan estos módulos, los semifijos, los fijos, ¿en qué consisten? Ay, bueno, creo que Olimpia podría... Sí, por favor, que estás más en directa conexión con la gente. Bueno, los módulos fijos son aquellos que tenemos en los 300 distritos que tienen ya una estabilidad en un domicilio permanente, de manera permanente y que la ciudadanía regularmente los conoce porque están en lugares de fácil acceso para todos ellos y que además los identifican fácilmente para que no tengan ellos que acudir y trasladarse a grandes distancias. Regularmente están en las cabeceras distritales, ¿sí? A esos por cuanto hacen los módulos fijos. Los módulos itinerantes son aquellos que acuden... Los tenemos regularmente en distritos donde son mixtos, que tienen tanto población, una ciudadanía urbana, como también en los que tenemos áreas rurales. Entonces, ellos se programan para estar determinado periodo, credencializando la ciudadanía, acercándonos nosotros hacia... Que no tengan que ir ellos a la cabecera distrital, sino que nosotros vamos a los municipios. Muchos distritos están integrados por varios municipios. Entonces, se programan esos módulos para ir recorriendo cada 15 días o cada semana diferentes localidades. Entonces, con eso nos acercamos. Y los otros... Perdón. No, sí. La ley también te iba a preguntar. La ley también permite que ustedes se acerquen a los domicilios en los que se quieren registrar. Sí. Es justamente los módulos que son los móviles. En este caso, por ejemplo, Ciudad de México tiene uno que tiene una actividad importante porque hay ciudadanía que por su situación de salud no puede trasladarse a hacer el trámite en los módulos que tenemos establecidos. En ese caso, la ciudadanía puede solicitar el servicio a domicilio. Y es posible que incluso la misma credencial se la entregue a domicilio, porque las credenciales tienen que viajar en vehículo oficial. No pueden irse y digan, yo voy a tomar una colectiva y me voy a ir a dejarlo. No. Entonces, para eso hay un procedimiento en el cual la ciudadanía manda a un representante, por así decirlo, y ese representante nos lleva toda la documentación que nosotros le solicitamos. La Legipe lo establece en el artículo 141 y nosotros les damos la entrada al trámite para que se agende esa cita y se pueda atender a la ciudadanía que se encuentra en una situación así. En ocasiones son gente ya, adultos mayores, de verdad ya con una cantidad de años importante. Hemos tenido ocasiones en que hay ciudadanos que rebasan los 100 años de edad y que aún están, sí, es muy grato porque están interesados en tener una credencial para votar porque, pues bueno, no nada más la utilizan para votar. También se ha localizado la credencial de elector o sea entendido como un medio de identidad que es muy importante y nosotros también estamos para garantizar no solo el ejercicio de los derechos políticos electorales, sino que también la identidad de las personas. Entonces, tenemos esa oportunidad de llegar a todos los rincones del país por medio de estos módulos que son de tres tipos y que Alejandro bien mencionó ahorita. ¿Y qué impacto irá a tener este registro en el padrón electoral para este año? Pues, sobre todo las inscripciones que se dan en este periodo pues son las que permiten votar por primera vez a ciudadanos que, pues por su edad no habían participado en otra elección. Claro. Ese es uno de los impactos. Y bueno, hacemos el llamado, por supuesto, a que la ciudadanía pueda verificar que su credencial está vigente. Esto se puede hacer en la página de consulta de la lista nominal de electores, en la página de internet del Instituto. Y ahí pueden revisar que su credencial esté vigente y si por alguna razón no está vigente, ya sea porque perdió vigencia o si por alguna situación la dimos de baja por considerar que ya no era vigente, pueden acercarse un módulo y hacer un nuevo trámite de aquí hasta el 22 de enero próximo del 2024 para realizar una actualización. Sí es importante que lo hagan en este periodo porque después del 22 de enero ya no se reciben ese tipo de trámites. Desde el 22 de enero. Pues hay que recordar que la tarjeta, el INE, pues tiene una vigencia de 10 años. 10 años es bastante. Sin embargo, a veces se nos pasa, siempre tenemos, digamos, momentos en que no nos damos cuenta de que, como el cambio de domicilio también, que a veces nos estamos moviendo en el país y no hacemos este trámite que es tan importante para que el país sepa que somos, que estamos, de que somos ciudadanos y que tenemos ese derecho a votar. Pero en el siguiente corte, quédese con nosotros porque seguiremos hablando de las formas en que podemos renovar y actualizarnos en el padrón electoral. Yo tramité mi INE en México. Y yo en el extranjero. Mi INE es muy confiable porque tiene elementos que la hacen muy segura y es gratuita. La mía también. Con mi INE puedo votar, identificarme y hacer trámites bancarios en todo México. Con la mía también. Si tienes algún familiar o amistad que viva fuera del país, Recuérdale que la INE del extranjero tiene el mismo valor que la de México y es válida para votar, identificarse o hacer cualquier trámite en territorio mexicano. Mi INE es mi voz en México. Y en el extranjero. La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos arranca el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo. Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por eso el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y no su me. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Democracia en la Mesa y seguimos hablando de este uno de los temas que es importante para estos últimos seis meses del año, el padrón electoral y la lista nominal electoral. Y bueno, pues yo quería preguntarles cuál es la importancia de la actualización del INE, de la credencial como tal, para ser parte de esta lista nominal, para ser parte de este grupo que va a poder votar. Bueno, perdón, se considera que es importante porque con ello garantizamos nosotros a la ciudadanía el que pueda participar en el proceso electoral, ya sea como elector, como incluso ser insaculado para formar parte de las mesas directivas de casilla, por si quiere ser observador electoral, por si están identificados con algún partido político, puedan ser ellos representantes ante mesa directiva de casilla y lo que también puede hacer es que sean candidatos. Obvio es que para registrarse deben de tener actualizada su credencial para votar. Entonces, esos son los motivos por los cuales necesitamos que todos tengan su credencial de elector vigente. No es necesario que, pues, no, no, está vigente todavía, pero voy a ir otra vez. No, porque finalmente está garantizado que se iban a participar. Pero si hubo alguna situación ahí de algún cambio por cuanto ha sido su domicilio, por cuanto hace alguna rectificación en su nombre, o bien puede ser el caso de que ya venció la credencial y hay que reincorporarlos al padrón y a la lista nominal, ¿no? Sí, porque si el INE dice una dirección en la cual, digamos, no está cerca la persona, tiene que ir a la dirección que dice su credencial, ¿verdad? El objetivo es que nosotros acerquemos la mesa directiva de casilla al domicilio del ciudadano donde radica. ¿Para qué? Para que ellos no tengan que andar buscando en otro lugar. Entonces, la principal situación de que tengamos el domicilio de la ciudadanía es que podamos acercarles ellos o facilitarles el acceso al voto. Que no tengan que andar buscando en otro lugar, sino que ya saben perfectamente que es su sección y ahí los van a recibir. Sin mayor problema, porque incluso en la lista nominal ahí los van a encontrar. Porque además, si no estás en la lista nominal, pues ya se cierra la posibilidad de votar. Así es. Entonces, por eso sí es un requisito importante hacer el trámite, verificar que nuestra credencial está actualizada y recogerla. Ah, comentábamos, es la página de la consulta, la lista nominal. En www.ine.mx, ahí se puede consultar directamente el estatus de cada credencial, sin importar el modelo. Podemos ver si nuestra credencial está vigente o requerimos hacer alguna actualización. Porque también hay la posibilidad de que si se perdió o cualquier cosa, pero está vigente, se puede reimprimir. Así es. Comentábamos ya que hasta el 22 de enero tenemos para hacer cualquier trámite de inscripción o alguna actualización que queramos en nuestro registro. Pero bueno, ya del 23 de enero al 8 de febrero es cuando podemos solicitar una reimpresión. En la reimpresión se actualizan los datos, pero es el mismo domicilio. No estamos cambiando datos del domicilio. Eso es importante. ¿Y la vigencia se renueva o es la misma? La vigencia se renueva por 10 años. Sí, en este periodo de reposición se actualiza incluso la fotografía de la credencial y la vigencia del documento. Ya después de esta fecha, del 8 de febrero, entonces del 9 de febrero hasta el 20 de mayo, emitimos lo que llamamos reimpresiones de credencial. Que esto es para las personas que por alguna situación perdieron o extraviaron su credencial y pues requieren obtenerla nuevamente. Ahora, ¿tienen que presentar los mismos documentos cuando digamos que la renuevas? Recomendamos que sí lleven los documentos, pero en función del tipo de trámite puede llegar a variar. Pero siempre va a ser bueno que nos lleven su acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una identificación con fotografía que también ahí en la página pueden checar todos los datos de los documentos que son válidos. Ahora, ¿cuándo inicia la campaña intensa para la credencialización? Empieza el 1 de septiembre, ya lo tenemos prácticamente en la puerta y culminará el día 22 de enero del año próximo. Entonces es cuando vamos a tener una afluencia ciudadana importante. Siempre la hemos tenido, pero ahora yo creo que ponen más atención por la cuestión de que quieren participar. Entonces, además de ello, como lo dijo Alejandro, pues tenemos nuevos ciudadanos que están por cumplir los 18 años y que pues pueden, aún no cumpliéndolos, si están dentro del periodo del 30 de noviembre al día de la elección, que es el 2 de junio, si en ese lapso de tiempo ellos cumplen los 18 años, nosotros podemos hacerles el trámite para que puedan participar el día de la elección. O sea, son seis meses. Así es. Ah, pues está muy bien. Sí, entonces yo creo que es un tiempo prudente para que puedan acudir. Más que razonable. Y además va a ser fascinante para todos ellos porque van a tener ya una credencial para identificarse y una credencial de elector que es muy importante para muchos trámites, tanto de carácter personal como de carácter público. Sí, porque el padrón electoral no solamente, pues tiene muchísimas funciones, es como un ente que se mueve constantemente vivo porque además es casi como un censo de la ciudadanía. Así es. Nosotros para el efecto de tenerlo actualizado, aparte de las características que dio mi compañero Alejandro, es que nosotros como Registro Federal de Electores tenemos insumos de las autoridades. En este caso, el registro civil nos hace llegar actas de defunción de ciudadanía, pues que tuvo conocimiento de que tuvo un deceso y nos hacen esa transferencia de información, la hacen llegar a nosotros para que nosotros con ello actualizamos el padrón electoral y se den de baja los registros de las personas fallecidas. De igual forma, las autoridades judiciales nos hacen el aviso de alguna persona cuando tiene alguna suspensión de derechos políticos electorales pues también en ese caso. O bien cuando lo rehabilitaron en sus derechos políticos electorales para poderle dar una credencial para votar y como identificación, porque si está suspendido en sus derechos políticos electorales solo podemos dar una credencial como medio de identificación, no para votar. Ahora, ¿quién no se puede registrar por motivos diferentes a estos ya mencionados? Pues la ciudadanía que no cumpla con la documentación que se le solicita. Es forzoso que existan esos tres documentos básicos para que puedan ingresar ellos a ese padrón electoral. Necesitan tener forzosamente esos tres documentos. Realmente no limitamos a la ciudadanía para que pertenezca al padrón electoral y esté en lista nominal, sino que son las autoridades las que nos ordenan o nosotros que tenemos que dar de baja algún registro, en este caso por alguna defunción o por alguna suspensión de derechos políticos electorales, o bien porque hay una renuncia a la ciudadanía mexicana. Las relaciones exteriores nos da esos avisos también. O incluso cuando son ciudadanos o cuando son extranjeros que se nacionalizaron mexicanos, entonces también se les da una credencial para votar. ¿Qué pasa después del 14 de marzo? Por más que se quiera una persona registrar, después del 14 de marzo no hay forma, a menos de que vayas a cumplir 18 años. Bueno, lo que pasa es que puede haber alguna situación por ahí de que por alguna exclusión, por alguna exclusión indebida del padrón electoral, entonces se hace un trámite de una solicitud de expedición. Ahora, pues bueno, creo que es de vital importancia realmente comentarles y hacerles entender a los ciudadanos que es realmente importante registrarse, checar la página web, ver en qué lugar están para, digamos, para registrarse o para complementar los documentos, para poder volver a sacar su credencial de elector, si es el caso, ¿no? O cambiar su dirección, en fin, lo que requiera. Nosotros nos vamos a un corte comercial, pero quédese con nosotros. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Si pierdo mi INE, pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros aquí hablando de uno de los temas importantes para estos seis meses que quedan de este año. Estamos hablando del padrón electoral y la lista nominal electoral. Y bueno, pues algo que me parece importante resaltar es cómo los ciudadanos podemos tener esa confianza de que nuestros datos están resguardados por el INE. Bueno, desde el ámbito de los módulos de atención ciudadana, la ciudadanía puede estar tranquila de que el resguardo que tenemos de esos datos se hace con un celo extremo. Los muchachos en los módulos de atención ciudadana tienen capacitaciones constantes para la protección de esos datos personales. Cuando hacemos trámite de la ciudadanía, cuando llegan a hacer alguna actualización, se le pide incluso autorización al ciudadano para poder nosotros acceder a la base de datos y obtener el registro de ellos, jalar ese registro para poder actualizarlo. Si el ciudadano nos dice que no, nosotros no podemos acceder. Entonces, el resguardo que se hace de esos datos personales es de un compromiso mayúsculo para el Instituto Nacional Electoral, porque finalmente esos datos son exclusivamente para utilizarse con fines electorales. No puede disponerse de esa información o un manejo de ellos de manera inadecuada, más que para lo que es registro federal de electores, para lo que es la ubicación de los ciudadanos y para que puedan ejercer sus derechos políticos electorales. De ahí que la ciudadanía puede tener la plena confianza de que sus datos personales no van a estar en manos no idóneas y que no van a ser manejados de una forma inadecuada. Alejandro, creo que tú también tienes bastante que complementar en esta pregunta. Sí, yo también creo que la ciudadanía puede estar tranquila. Hemos ido fortaleciendo los mecanismos de confidencialidad y protección de los datos personales. Esto porque, bueno, somos sujetos obligados, ya lo comentaba Olimpia, de la Ley General de Protección de Datos Personales y la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los datos que la ciudadanía nos proporciona son confidenciales y solo los podemos proporcionar bajo mandato de un juez. Pero también en el uso que damos de estos datos al interior del Instituto para diferentes actividades, hemos ido revisando cómo reducir la exposición de estos datos a lo mínimo indispensable. Por ejemplo, en la lista nominal, antes manejábamos incluso el domicilio, venía impreso ahí en los cuadernillos, pero ahora solo se imprime los nombres, apellidos, un consecutivo, y prácticamente la fotografía junto con estos datos es lo que puedes visualizar ahora en los cuadernillos. Ya no traen ni domicilio, ni clave de lector, incluso el sexo ya no aparece. Entonces, el Instituto se ha preocupado por que estos datos sean cuidadosos o más bien bien cuidados por parte de nosotros como funcionarios. Incluso cuando eres insaculado para formar parte de las mesas directivas de casilla, también los datos que se exponen son los mínimos indispensables para poder contactarte e invitarte a participar como funcionario. Entonces, hemos ido también mejorando todos los mecanismos de seguridad en el manejo de estos datos personales. ¿Cuál es el objetivo principal de establecer plazos y periodos para la actualización del padrón electoral? ¿Y la generación de la lista nominal? Es importante porque el Instituto, al tener como la base fundamental o lo que es la columna vertebral de lo que son los procesos electorales, es el padrón electoral en el que vamos a ver el padrón y generar una lista nominal. Y para que se genere esa lista nominal, tiene que haber un límite en la ciudadanía que sí acudió a realizar su actualización. ¿Para qué? Porque de ese listado nominal van a depender el diseño de actividades de otras áreas, como son capacitación electoral y organización electoral. Porque ellos van a organizar a la ciudadanía, dependiendo del domicilio, en el lugar en el que van a acudir, ya sea a instalar las mesas directivas de casilla, los vocales, o bien realizar las insaculaciones, como lo dijo Alejandro, y nosotros tener un tope, un tope de qué ciudadanía sí va a participar y que nosotros contamos con ella. Entonces, sí es importante porque se tiene que generar esa lista nominal y debe de tener un límite que es necesario. Ahora, se ha modernizado el padrón electoral. ¿Cuáles han sido, digamos, esos adelantos, esas tecnologías en las que podemos contar hoy por hoy para tener un padrón electoral muy fidedigno? Bueno, uno de los elementos, creo que primordiales, que hemos incorporado es el uso de la biometría para saber que una persona está registrada una sola vez en el padrón. Es que eso nos garantiza que solo una persona podrá votar una sola vez en la elección. Claro. Entonces, por decir, si alguien antes, cuando no captábamos esta información biométrica, nos cambiaba algún dato, y que suele suceder, ¿no? A lo mejor, hace muchos años no pedíamos el acta de nacimiento. Y, por decir, pues a lo mejor, fui a registrarme y di solo uno de mis nombres y los apellidos de manera correcta, pero me faltó dar el segundo nombre, tal vez porque no me gustaba o cualquier citación. Ahora lo tomamos del acta de nacimiento, toda la información, pero con las huellas dactilares y la fotografía, pues también buscamos que esta persona solo tenga un registro en el padrón electoral. Entonces, son, creo, los elementos principales que hemos incorporado para garantizar la calidad y confiabilidad del padrón. Algo que me gustaría subrayar otra vez, una vez más, son las fechas. Estas fechas tan importantes para este proceso, para este movimiento, digamos, para registrarse, cuáles son los cortes y cómo va a funcionar todo el proceso. Bueno, perdón. Adelante, por favor. Gracias. Como lo manifestamos en unas intervenciones anteriores, empezamos la campaña intensa el 1 de septiembre y la culminamos el 22 de enero. Posteriormente sigue un periodo, bueno, en esa actualización, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tener cambios de domicilio, vamos a tener rectificación de datos en el nombre, rectificación de domicilio, reincorporaciones, rehabilitaciones de derechos político-electorales. Esas son las inscripciones, entonces, esas son actividades de actualización al padrón electoral. Posteriormente, viene un periodo en el que ya no vamos a hacer absolutamente ningún cambio a lo que tenemos en la credencial de elector, ningún dato. Pero se pueden hacer reposiciones, ¿no? Entonces, en ellos sí puede haber, a lo mejor, una nueva fotografía, pero ya no se... ya es inamovible los datos que tenemos. Y ya posteriormente empezaría un periodo de reposiciones, para el caso de que hay ciudadanía que posiblemente la perdió, la dejó tan guardada que ya no supone dónde la dejó, y le podemos dar una reposición. Pero también, quienes acudieron con nosotros a hacer una actualización, tenemos hasta el 14 de marzo para recoger esa credencial. Es importante que la recojan. O sea, no nada más es ir a actualizar la credencial y ahí la voy a dejar. O que, híjole, ya mañana es la elección, voy a ir a recogerla. Pues no, porque ya las resguardamos, ¿no? ¿En qué momento las resguardan? Hay varias etapas de resguardo, ¿verdad? Tenemos una... el primer resguardo sería el 8 de abril y un segundo resguardo sería el 1 de junio. ¿Se les notifica de que están ahí o que deberían pasar a recoger su credencial? Se les da el aviso, se les da el aviso. Eso es parte de la difusión que nosotros hacemos. De hecho, ahorita, por ejemplo, las credenciales que tenemos, estamos por iniciar el primer aviso ciudadano, para el efecto de que vayan a recoger su credencial, porque ya tiene un rato que no van por ella. Entonces, va a ser necesario que vayan y, pues bueno, nosotros tenemos resguardado cuando te fui a buscar la primera vez, la segunda vez y la tercera vez, porque hasta tres avisos llegamos a hacer. Pero en el caso de ya está un proceso electoral, pues como que las reglas se modifican un poco. Los tiempos vienen acotándose y necesitamos que toda la ciudadanía acuda a recoger su credencial. No necesitan cita para recoger la credencial. Hay módulos de atención ciudadana que trabajan de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, de lunes a viernes, y pueden recogerla sin mayor problema. Y hay otros módulos que, bueno, aunque tienen ahorita un solo turno, es muy probable que tengan un doble turno posteriormente. Ahora, después de este proceso, ¿cuál va a ser el impacto en la lista nominal? ¿Y cuándo vamos a tener esta lista ya para entregarla a los módulos y a las casillas? Sí quisiera resaltar que esta fecha del 14 de marzo, que es la última fecha en la que podría alguien recoger su credencial, es sumamente importante para poder ya conformar la lista. Todas las personas que recogieron su credencial a esa fecha y que hicieron su trámite, ya sea el 22 de enero, que fue la última fecha de actualización, son las que vamos a acabar incorporando a la lista nominal. Entonces, como mencionaba al inicio, para poder estar en la lista tienes que haber recogido la credencial. Entonces, después del 22, perdón, del 14 de marzo, viene un periodo en el que hacemos nosotros una conciliación ya de todas las credenciales que se entregaron, que ya se encuentran en la lista nominal. Pero también hacemos la baja de aquellas personas que fallecieron y que nos reportó su fallecimiento el registro civil de las diferentes entidades. Entonces, hacemos todo el cierre de programas de actualización y de depuración y es lo que nos permite ya conformar de manera final la lista nominal. Esa corte la tenemos programada al 2 de abril y a partir del 3 de abril empezaríamos ya con la generación e impresión de la lista nominal que va a ser usada en las casillas. Entonces, bueno, y esa lista nominal la tenemos que disponer a los consejos distritales del instituto un mes antes de la elección. Entonces, pues solo tenemos prácticamente un mes para generar, imprimir y distribuir la lista nominal. Pues creo que, bueno, llegando ya al final de este programa, creo que dejarles el mensaje que es de suma importancia revisar su credencial si no la tiene, buscarla, volver a registrarse, reimprimirla, pero no se quede sin este trámite que es tan importante para el país, para la votación, para todo lo que viene en el futuro de nuestro México, querido. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Democracia en la Mesa, una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales en donde podrán conocer toda la información que requieran para poder tramitar y actualizar la credencial para votar, que es la llave para no quedar fuera de la toma de decisiones en las elecciones del próximo año. Muchísimas gracias y hasta la próxima.